Camino de la Juventud y capacitarse en esas competencias que le van a estar demandando la vida para poder estar, como dice, siempre preparado, siempre listo para poder abordar esas oportunidades. Camino de la Juventud busca proporcionar oportunidades para que la juventud salvadoreña que se encuentra expuesta a situaciones de violencia y limitaciones económicas pueda optar por una vida mejor a través de dos metodologías, jóvenes constructores y grupos de auto ahorro y préstamos. Caminos de la Juventud tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, y la microfinanciera, ENLACE. Este programa dirigido a los jóvenes utiliza la metodología Jump Build International, adaptada a la realidad centroamericana por CRS y denominada Jóvenes Constructores. Recientemente se realizó la segunda graduación de 118 jóvenes, quienes recibieron formación profesional integral, asistencia psicosocial y fueron capacitados en cinco centros de formación ubicados en los municipios de San Salvador, Chala Tenango, Santa Tecla y Son Zacate. Estos jóvenes recibieron los cursos de reparación del sistema eléctrico de automotores, reparación de inyección electrónica de automóviles a gasolina, cajero comercial, cocina internacional y refrigeración y aire acondicionado. Los jóvenes no tenemos oportunidades de trabajo, más que todo después de salir de bachillerato no tenemos así como la oportunidad de decir, yo estudié contaduría pero no tengo respaldo que lo hubiera realizado en un trabajo, entonces dije yo es una gran oportunidad y me metí por eso al curso de cajero porque va con lo que yo me especializo que es la contabilidad. Aprendimos a perdonar, a ser responsables, a todo lo que nos enseñó el curso y ahora en nuestra vida diaria nos hace muy fácil hacerlo, igual en el trabajo, llegar temprano, ser responsables, ser puntuales y todo eso. El reto Jóvenes Constructores es un modelo que les permite identificar sus habilidades y aspiraciones profesionales. Cada joven descubre sus capacidades para emprender un negocio, para insertarse en el mercado laboral. Además, se les imparten valores que les fortalecen su autoestima y les permite convertirse en mejores personas. Bueno, mis proyectos a futuro es seguir con mis estudios y para mí es muy importante ese curso porque nos han ayudado mucho para salir adelante. Las capacitaciones incluyen formación vocacional, habilidades para la vida, para el trabajo y emprendedurismo. INSAFOR, transformando vidas para el trabajo. INSAFOR, transformando vidas para la vida, ¡Gracias, 없이授 ofErT.com, Gracias.